El mes de julio será un regalo del cosmos para ti, cáncer, que estarás rebosante de energía, vitalidad y sentirás que todas las puertas se abren a tu paso y que no hay obstáculos en tu camino. En el trabajo, los jefes y las figuras de autoridad te tendrán en gran estima y en tu vida personal destacarás por tu carisma y actitud. La parte económica que para ti será esencial este mes también se encontrará en un momento expansivo y tendrás la oportunidad de hacer importantes inversiones en cosas que constituirán la base de tu seguridad financiera en el futuro próximo. En casa todo funcionará de maravilla y julio te traerá abundantes celebraciones familiares, algo que te encantará y te hará aún más feliz si esto es posible. Si tienes hijos, es probable que te den una sorpresa positiva, como una nota excelente en el colegio o la obtención de alguna mención o beca deportiva. Si no los tienes, estas satisfacciones pueden provenir de sobrinos o hermanos menores. También tu coquetería característica estará acentuada por el sol de julio y tu sentido del humor te abrirá muchas oportunidades en el plano social este mes. Cáncer, si estás en una relación que sientes que no te satisface, este mes terminarás de poner las cosas en su sitio. Esto no quiere decir necesariamente que vivirás una ruptura, sino que tú y tu pareja se decidirán a afrontar por fin los problemas que están teniendo en la relación. Pero si en cambio sientes que tu relación está bien, es posible que te lleves una sorpresa no muy agradable en ese sentido. Pero no te preocupes, ya que simplemente será una llamada de atención. Si no tienes pareja, quizá julio no sea el mejor mes para encontrar a esa persona. Y es que oportunidades no te faltarán, porque como ya te dije, vas a estar deslumbrante. Y será más bien cosa tuya el hecho de esperar un poco más. Gracias.